De mañana Adelante, buenos días Buen día y gracias a todos, ¿verdad? Hoy quiero compartir con ustedes algo que está ocurriendo en Francia Allá se está sosteniendo la cumbre del clima en Francia y tenemos algunos exponentes dominicanos allá y cada uno de nosotros sabemos lo que está pasando en República Dominicana con el clima Saben ustedes que zonas protegidas están siendo facilitadas para sembrar aguacate de la variedad haz cosa que el aguacate no produce agua y mucho menos biodiversidad y detrás de eso pues vienen los contaminantes químicos es una aberración total a lo que deben de ser las zonas protegidas por otra parte tenemos personas en la sierra de Bauruco allá en esa protección natural que están destruyendo esa sierra aparentemente apoyada por el Estado para cultivos especialmente aguacate tenemos también que el Constitucional prácticamente quitó del área protegida en la línea de esa parte de la montaña donde nacen esos ríos tan importantes allá en la línea y ustedes saben también lo que está pasando con la extracción de materiales de construcción en las diferentes cuencas hidrográficas en toda nuestra geografía nacional también ustedes saben que con la operación de Punta Catalina a carbón se va a incrementar un 20% las emisiones de dióxido de carbono en la isla en ese ambiente que nosotros estamos ahora apostado donde la mayoría de los ríos dominicanos están contaminados llámese Jaina toda esa cuenca de Jaina la de Iguamo en San Pedro la de Osama la del río Yuna con estos residuos de mina y también de productos químicos y la del río Yaque la del río la confluencia y Jimenoa contaminada por residuos humanos desechos humanos aguas servidas aguas residuales y yo quiero compartir con ustedes lo que dijo el presidente Danilo Medina en la cumbre de Francia así por favor producción que me ponga en audio las palabras del presidente Danilo en Francia escuchemos nuestro país se encuentra intensamente dedicado a cumplir la meta de reducir en un 25% las emisiones antes del año 2030 tomando como base las emisiones registradas en el año 2010 aceleramos el paso porque estamos decididos a alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050 para lograrlo hemos puesto en marcha toda una serie de iniciativas entre las que destaca el programa de reforestación más ambicioso de la región estamos avanzando con fondos propios y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en la reforestación de más de 767 mil tareas de tierra que permitirán recuperar las cuencas de los ríos también las energías renovables son nuestra prioridad por eso hemos instalado 604 megavatios en energía hidráulica solar y eólica equivalente al 25% de la matriz energética del país y tenemos como meta llegar al 32% en el año 2023 parece que él está hablando de otro país reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 25% limitar el uso del carbono de aquí al 2050 tomando esos dos conceptos me avergüenzo como dominicano me avergüenzo de ver al mandatario dominicano expresarse de esa manera cuando aquí se está empezando a operar una planta de carbono que va a aumentar las emisiones de dióxido de carbono en un 20% la va a aumentar en un 20% las emisiones de dióxido de carbono y lo que está sucediendo con nuestros bosques en la sierra de Bauruco en la sierra de Neiva con el Guaconejo lo que está sucediendo en Valle Nuevo la contaminación grotesca brutal empañada y protegida simplemente me avergüenzo no sé a dónde iremos a parar por la falta de responsabilidad de cada uno de nosotros como dominicanos ante las generaciones que vienen presentes e inmediatamente futuras porque nosotros la generación de ahora somos los responsables de guardarle algo a lo que vienen detrás guardarle una playa limpia guardarle por lo menos un río donde se puedan bañar guardarle una montaña donde pueda haber biodiversidad y donde se pueda convivir que se pueda hacer el desarrollo pero también cuidando esos espacios tan vitales como son las zonas productoras de agua como son la zona de biósfera mundial como fue declarada Sierra de Bauruco que tan mal estamos en eso o sea que en una escala del 1 al 100 que por ciento de agresividad contra el medio ambiente hay en la República Dominicana con relación a la contaminación de los ríos estamos hablando más o menos de un 90 por ciento de ríos o sea que eso es irrecuperable entonces eso es prácticamente irrecuperable tú tienes 389 vertederos a cielo abierto emitiendo metanos metano y todo tipo de contaminación elisiviado que van a los ríos y van al subsuelo la condición es que estamos prácticamente tú tienes el 70 por ciento de las ciudades de República Dominicana no tienen un sistema de drenaje de aguas servidas y plantas de tratamiento de esas aguas prácticamente no se ha hecho inversión ¿y qué se puede hacer? seria ¿qué se puede hacer? primero ya han sido identificadas las áreas productoras de agua esta deben de protegerse a toda costa las cuencas principales de nuestro país hay que rescatarla a como de lugar con la inversión que sea porque cada vez que pasa se hace más costoso las plantas de tratamiento de agua tienen ya que ponerse en todas las ciudades no se puede seguir en un pleno siglo XXI trasladando oesos fecales por las calles y contaminando el subsuelo y contaminándolo todo no podemos nosotros continuar con un desorden con los basureros no se puede ¿y el asunto de la mina cómo lo resolvemos? el asunto de la mina se puede resolver porque hay ese tipo de material para la construcción hay metodología hay sectores que son muy adecuados que se pueden explotar que pueden usarse para mina que se pueden usar para construcción que están identificados lo que ha faltado es responsabilidad y voluntad política para hacerlo ¿por qué? porque hay lugares que tal vez se aumente un poco el costo que se yo por el traslado y la cosa pero es preferible es preferible que esos lugares se pongan a la disposición para mantener el crecimiento económico para mantener lo que es la dinámica de la construcción sin impactar negativamente en zonas que son altamente vulnerables y muy beneficiosas para todo el mundo mantenerla por ejemplo los hoteles la destrucción de los manglares a la larga destruye a los hoteles porque destruye las playas al no tener ese amortiguamiento cuando vienen las oleadas y los ciclones y la tormenta la corroe la corroe la daña y el costo es inmenso para poderla volver a sustituir además los manglares son como si fuera la maternidad de todos los peces que hay el problema es que eso no da voto fulvio bueno pero debemos de crear conciencia de crear conciencia entre todos ¿por qué? porque somos una isla vulnerable oye es el país número 10 más vulnerable en el mundo ante el cambio climático es verdad que eso no da voto pero nosotros como dominicanos tenemos hijos cuando yo digo que no da voto que van a coexistir aquí perdón cuando yo te digo que no da voto te digo que es muy difícil conseguir una política estatal tendente a resolver eso cuando aquí se vive del inmediatismo y de crear efectos para conseguir votos yo te entiendo eso es lo que causa más preocupación ahí es que debemos de llegar no ser inmediatista porque la naturaleza le lleva millones de años recuperarse hacer lo que hoy tenemos y destruirlo en días ratos se destruye entonces a nivel del mundo la importancia que se supone que debe de darse el medio ambiente no se está haciendo y por eso tenemos esta situación terrible del calentamiento global buenos días Carolina buenos días Carolina entró supersticiamente ahí ni marinero ni marinero eso estas mujeres como son lindas son una cosa terrible buenos días a todos no porque escucho la preocupación de Fulvio y a Sócrates interferir y ciertamente no es una situación propia yo estoy interfiriendo o sea interferir intervenir es lo más terrible es lo más terrible que no solo es acá es a nivel del mundo de hecho la salida de Estados Unidos de este acuerdo internacional para la protección del medio ambiente no recuerdo el nombre Fulvio tal vez lo tiene ha hecho que el acuerdo de París que hoy están en Francia en la cumbre del clima a esto ha hecho que los daños haciendo nada que los daños causados y que el calentamiento global a través de la salida de Estados Unidos ha incrementado muchísimo es en el mundo completo y nosotros por supuesto es en el mundo completo pero la preocupación es en el mundo es en el mundo es en el mundo pero la preocupación la preocupación ha de venir por nosotros por ejemplo yo estoy hoy vestido con esta chaqueta verdad y camisa y pantalones eso se lleva cerca de 10 mil litros de agua producir la vestimenta que cargamos hoy llevar un poco de arroz a la mesa con arroz habichuela y carne eso significa más de 4 mil litros de agua entonces la naturaleza nos da todo tenemos que ser responsables con ella porque detrás de nosotros vienen nuestros hijos vienen nuestros nietos entonces lo que hoy está diciendo nuestro presidente en París sinceramente con sus palabras y sus hechos hay tremendo trecho y me da simplemente vergüenza de mañana